cuando realizamos un proyecto de edición de vídeo no siempre tenemos todos los archivos con el mismo formato si usamos en nuestras grabaciones distintas cámaras o dispositivos de grabación lo más normal es que obtengamos archivos con formatos diferentes si usamos recursos externos como por ejemplo pequeñas muestras de película como suelo usar yo en mis vídeos éstas suelen estar en formatos que no son compatibles para editarlas como puede ser el famoso formato mkv también podemos obtener archivos con formatos diferentes si realizamos grabaciones de lo que ocurre en la pantalla de nuestro ordenador bien para realizar un tutorial o un gameplay si nuestro software admite todos estos tipos de archivos podemos intentar realizar la edición pero si queremos ganar velocidad en el proceso no es lo más recomendado lo ideal cuando vamos a realizar un proyecto es tener todos los archivos con el mismo formato de esta manera nos evitamos que cada cierto tiempo el programa tenga que estar decodificando con un code diferente los archivos para mostrarnoslo en la previsualización por otro lado como en el caso de los archivos mkv si no los convertimos no vamos a poder utilizarlo ya que a día de hoy ni premiere ni adobe media encoder son compatibles con este formato existe un programa llamado vídeo converter ultimate que para todos los que busquemos recursos en internet nos puede ser de gran utilidad ya que no sólo cuenta con la función de convertir formatos como por ejemplo el mkv sino que también podremos descargar vídeos de página web grabar dvd transferir los archivos que hayamos descargado convertido a nuestros dispositivos móviles y grabar la pantalla de nuestro ordenador entre otras muchas funciones hoy veremos cómo usar el programa vídeo converter ultimate para convertir nuestros vídeos de un formato a otro ¿estás preparado? la aplicación está disponible tanto para windows como para mac y en la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la página web del programa si abrimos la aplicación su pantalla de inicio está formada por cinco pestañas la primera convertir será la que veremos más detenidamente ya que ahí será donde convertiremos los vídeos a formatos diferentes en la pestaña descargar vamos a poder obtener cualquier vídeo que esté en internet de una manera muy sencilla bien descargándolo a través de su url o realizando una grabación de la pantalla por ejemplo voy a descargar el último vídeo que he subido a instagram si pulsamos en pegar url se nos abre una ventana donde debemos introducir la url del vídeo que queremos descargar voy a ir a mi cuenta de instagram y voy a seleccionar el último vídeo que he publicado copiamos la url y a continuación en la aplicación la pegamos y pulsamos en descargar para que comience como es un vídeo pequeño lo descargar rápidamente y si pulsamos en el botón terminado lo encontraremos ya descargado si pulsamos en icono con forma de carpeta de color rojo accederemos a la carpeta donde el programa lo ha guardado si quisiéramos cambiar la carpeta de descarga por otra cualquiera por ejemplo yo voy a seleccionar en este tutorial que el programa me guarde los archivos descargados en mis documentos bueno pues para hacer eso es tan fácil como modificarlo en preferencia si usamos windows preferencia se encuentra pulsando el icono de tres rayas horizontales situado en el menú arriba a la derecha si usamos mac vamos al menú vídeo convertir ultimate arriba a la izquierda y allí encontraremos preferencia se nos abre la ventana de preferencia y en ubicación cambiaré la carpeta que tiene por defecto y seleccionaré la que quiera en mi caso mis documentos una vez hecho esto pulsaré aceptar la otra opción que tenemos es la de grabar vídeo con ella podemos grabar toda la pantalla o una parte determinada de ella podemos seleccionar si queremos que nos grabe el audio del ordenador y si nuestro equipo tiene un micrófono integrado o le conectamos uno externo podemos también elegir que la captura de la pantalla que hace el sonido del micrófono si pulsamos en rec comenzará la grabación una vez termine la cuenta atrás pulsamos cuando terminemos en el botón stop y al igual que antes en el apartado terminado encontraremos el vídeo de la captura de la pantalla por lo que es un recurso que se puede usar para grabar tutoriales o gameplay tiene también la opción de grabar dvd añadirles menú pero esto no puedo mostraros lo porque mi ordenador no cuenta ya con un dvd en la pestaña transferir podemos guardar los vídeos que hayamos descargado o convertido en nuestros dispositivos móviles ya sean de mac o android conectándolos vía cable por último tiene también una serie de herramientas para añadir metadatos a los vídeos es decir seleccionar qué tipo de vídeo es si es una película una serie un vídeo casero o si es música especificar el nombre de los actores directores la fecha en la que se grabó en fin aquí tenéis la posibilidad de poder añadir mucha más información escrita a vuestros archivos si tienes vídeos grabados en 360 grados puedes configurarlo para que se reproduzca en determinados dispositivos también es posible reproducir el vídeo en un televisor mandándolo vía wifi desde esta aplicación siempre y cuando tengas un dispositivo compatible yo como podéis ver no lo tengo grabar la pantalla que ya lo vimos crear gis animados que se usan últimamente mucho en las redes sociales seleccionando la parte del vídeo que queremos usar para crear el gif y por último hacer una copia exacta de un dvd una vez vistas las opciones del programa me voy a centrar en la pestaña convertir para añadir los vídeos es tan fácil como seleccionarlo y arrastrarlo hasta el programa o pulsar en el botón agregar archivo y seleccionar el vídeo que queramos convertir por ejemplo este que está en formato mkv pulsar en cargar para añadirlo fijaros en la parte de abajo de la película que hemos añadido tenemos una serie de opciones en la primera vamos a poder seleccionar una parte específica del vídeo seleccionando el principio y final desplazando con el ratón los marcadores de inicio y fin también podemos seleccionar una zona específica del vídeo en el monitor de arriba podemos seleccionarlo ajustando el área de visión y en el monitor de vista previa ir visualizando cómo sería el resultado final por último podemos darle diferentes efectos de color preestablecido o crearlos a nuestro antojo modificando el brillo contraste y saturación podemos incluirle una marca de agua a añadir subtítulos y aumentarle o disminuirle el volumen el programa nos muestra en la parte izquierda los ajustes iniciales del vídeo el formato en este caso mkv la duración lo que ocupa el archivo y la resolución en la parte derecha tenemos los ajustes futuros que tendrá el vídeo una vez convertido por defecto los va a convertir al formato mp4 si quisiéramos modificar el formato a convertir pulsamos en convertir todas las tareas a y se nos abre un selector de formato donde como puedes ver están todos los formatos que puedas imaginar el mp4 el mod mkv m4v el abi también tiene configuraciones específicas para youtube facebook vimeo una vez decidamos el formato vamos a poder elegir la calidad por ejemplo para el mp4 podemos seleccionar la resolución original que es la que os aconsejo para no perder calidad o elegir una resolución diferente tenemos 4k 1080p 720p elige siempre una resolución igual a la original o inferior nunca superior ya que lo que vas a conseguir así es perder mucha calidad te aconsejo veas el vídeo el mejor formato para exportar vídeo donde se trata ese tema podemos extraer sólo el audio de un vídeo esto nos viene genial cuando queremos extraer una banda sonora o un efecto de sonido y al igual que antes nos dan muchas opciones de formato donde se encuentran los más usados como son el mp3 y el web os aconsejo el formato web ya que no se pierde calidad el programa cuenta con una serie de configuraciones creadas dependiendo del dispositivo que vayamos a usar como reproductor y también configuraciones ya creadas para exportar el archivo con ajustes compatibles con editores de vídeo donde tenéis por ejemplo el famoso code pro res en fin como puedes ver tienes una cantidad enorme de posibilidades yo voy a seleccionar mp4 con la resolución original y para que comience la conversión pulsar en el botón convertir comienza el proceso y nos lo muestra mediante una barra de progreso y a la derecha nos da el tiempo estimado que tardará en convertirlo en la parte inferior del programa tenemos un icono de un reloj donde podemos elegir lo que queremos que haga el programa una vez termine la conversión podemos elegir que no haga nada que se cierre el programa o es incluso que se apague el ordenador función que viene muy bien si dejamos el ordenador trabajando de noche una vez terminado el proceso pulsamos el botón convertido y allí tendremos el vídeo en la carpeta que viene por defecto o la carpeta que le hayamos asignado en este ejemplo estará en la carpeta documento donde como ves tengo el vídeo original en mkv y el convertido en mp4 ya por último comentaros que se pueden añadir todos los archivos que queramos se irán añadiendo a la cola y para convertirlos todos pulsaremos en el botón convertir todo bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo usar el programa vídeo converter ultimate te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría leer tu saludo o tu comentario del vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado y por supuesto si quieres poner tu granito de arena para que este canal continúe creciendo comparte el vídeo por tus redes sociales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo